Un traficante de drogas que viajaba en un avión decide tirar la mercancía en un bosque cercano de Estados Unidos. El avión presentaba una falla mayor, así que él mismo se tuvo que aventar en paracaídas para sobrevivir. Desafortunadamente para este brother, su paracaídas estaba defectuoso y murió en el intento. Mientras la policía investigaba el caso de su muerte, la droga esparcida por el lugar fue encontrada por un oso negro americano el cual la ingirió. Pero él no fue el único que la encontró, ya que unos niños que merodeaban por el bosque, al igual que unos guardabosques, se habían percatado de los extraños paquetes regados por todo el lugar. Y es aquí donde este oso mañoso comienza a actuar de manera muy extraña bajo influjos de la droga, atacando a turistas y masacrando a todo aquel que pasaba por su camino, no importándoles si eran niños, guardabosques o los mismos narcos que buscaban el botín por los alrededores. El oso negro se había vuelto adicto y estaba dispuesto a terminar con todo aquel que tuviera un gramo de ese polvo blanco en su poder. Esta es una película bastante predecible, pero la fórmula funciona si te gusta combinar un 10% de historia real, ver sangre y algo de comedia negra. A pesar de ser un guión bastante simple, la directora Elizabeth Banks se las arregla para que te rías un rato y no pierdas el hilo de la película, presentándote tres historias principales las cuales casi todas terminan muy mal. Comenzando por los pobres guardabosques que quedan desmembrados por todo el lugar, los narcos siendo atacados por el oso en diferentes ocasiones al querer ser codiciosos y defender su mercancía, y solamente la historia de los niños y su madre podríamos decir que tiene un final feliz. Si eres de los que se mete al cine para pasar el rato, reírse un poco y comerte tus palomitas mientras te olvidas de todo, el oso intoxicado es definitivamente tu película. Como dato curioso te puedo decir que Cocaine Bear, o el oso vicioso, está basado en una historia 100% real no fake, donde el 11 de septiembre de 1985, un ex oficial de policía que se convirtió en traficante llamado Andrew Thornton, dejó caer 40 envases de plástico de cocaína desde un avión privado porque la carga era demasiado pesada para transportarla. El cuate murió ese mismo día porque saltó del avión con un paracaídas defectuoso. Más tarde, el 23 de diciembre de ese año, la oficina de investigación de Georgia informó que había encontrado un oso negro muerto que se había comido la cocaína de todos los envases de plástico. Según el forense, la cantidad total de cocaína consumida por el oso fue de 34 kilogramos y estaba valorada en más de 2 millones de dólares. El Dr. Kenneth, jefe del laboratorio criminalístico, decidió que el estómago del oso estaba literalmente lleno hasta el borde de coca en el momento de su muerte. Y como no querían desperdiciar el cuerpo de un osito, bueno, pues decidieron disecarlo y regalarlo al Parque Nacional del Río Chatajoche. Sin embargo, el oso se perdió. Hasta que volvió a emerger en una sala de empeño donde un cantante de country llamado Waylon Jennings lo compró y finalmente llegó al Parque de Diversiones Lexington en Kentucky, donde su triste historia es contada como un mito a todos los turistas que llegan a verlo. El oso intoxicado, francamente, pasa apenas de panzazo con un seis porque cumple con su objetivo principal de hacerte reír y entretenerte. Aunque siento que al final se les acabaron las ideas creativas y la verdad es que terminó de lo más equis. Eso sí, esta no es una película que recomiende para todos los públicos, ya que hay mucho gore, obviamente estoy hablando de litros de sangre y un poco de comedia negra. Llegó el momento de que tú me digas qué te pareció esta película allá abajo en los comentarios para armar la plática cinefila. Por supuesto, si te gustó el video, déjame tu like, dime si te gustó esta película y no olvides suscribirte a mi canal para más reseñas de cine. Yo soy Nesman y te dejo un video justo aquí si quieres ver algo mucho pero mucho más interesante que además, por cierto, se llevó todos los premios Oscar. Te va a volar la cabeza esta película. Nos vemos en el próximo Review.